Bueno, ¿qué excusa va a poner ahora el señor Pedro Sánchez? Tras el auténtico batacazo electoral que se ha pegado el Partido Socialista tanto en Galicia como en el País Vasco, ¿cuál será el argumento que opondrá ahora el próximo 1 de octubre en el Comité Federal? ¿Qué dirá cuando le digan a los varones que tiene que abstenerse? ¿Qué es lo que dirá cuando le digan que tiene que dejar ya ese no por capricho? Las urnas han hablado. Tanto en Galicia como en el País Vasco, al Partido Socialista le han dado un auténtico soplamocos. Y fíjense, sorpaso encima de Euskadi, superado por Podemos. Y en Galicia, por poquito, por escaños, porque sin amado por votos, sí ha sido sorpasado el Partido Socialista en Galicia. Este es el PSOE que quiere Pedro Sánchez. Un PSOE que a poco que siga esforzándose, al final va a acabar desapareciendo del mapa. Pero no del mapa autonómico, sino del mapa nacional. Pedro Sánchez lo está consiguiendo. Un auténtico fracaso de un señor que además ha impuesto los candidatos tanto en Galicia como en el País Vasco. Con lo cual, el fracaso de sus candidatos es el fracaso suyo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!